Hola a todos y bienvenidos a GoldenEye con los personajes de Mario. Así nomás, porque sí. Bien, sin más preámbulos vamos a jugar. Si no me equivoco son todos los niveles básicamente los mismos, salvo el último que es el castillo. Probemos el primer nivel y luego probaremos el último. Veo que todos los niveles, o sea, todas las misiones son exactamente iguales a las que teníamos en el juego original, así que sin más preámbulos vamos a la represa de Akar o como se llame. Si no responden a los saltos sobre los caparazones van a responder a la violencia y se lo merecen. Bien, facilito, facilito. Estoy jugando esto en el emulador de 1964. El emulador se llama así, no es que haya salido de esa fecha. Y por supuesto está modiado no solo con los personajes de Mario, sino que también para poder jugar con mouse y teclado como debe jugarse un buen FPS. Recuerdo que hace tiempo también hicimos la serie de GoldenEye, totalmente Full HD, con mouse y teclado como debe ser. Está en el canal para que la puedan buscar si están interesados en verla como nos fue allí. Bien, fuera de esto, como les dije, no hay mayores cambios, salvo que ahora, claro, todos los enemigos que por lo visto son... pupas. Se ven a kilómetros de distancia. Parece que son un poco cabezones estos sujetos, lo cual está bastante bien. ¿De dónde saliste tú o siempre estuviste ahí? Los tipos que están acá, que tal vez eran demasiado grandes, no caían los modelos acá adentro. Bueno, cae el buen Mario y cae también el chalé con tibalas que no sé dónde se lo puso Mario, pero se lo puso en algún lugar. Abrimos la compuerta. Ok, que se cierre la puerta para que se abra la otra. Ahí sí, ahí sí. Y ahora deberíamos ver algún Koopa corriendo hacia alguna alarma. Ahí está demasiado cerca de la alarma. Mira, alcanzó a tocar. Cambió la música. Sí, mira, no puedo ver el modo muy rápido porque sabe como sus pegazos. Eh, eh, eh. Siento sincero, no sé si el juego original cambia la música cuando toca la alarma, porque por lo general cuando van a correr hacia allá, el tipo aparece como desde acá. Como de aquí, corre recién hacia allá. Ahora aquí el Koopa estaba al lado, no me dio la oportunidad para poder eliminar su alarma, pero que mata. Me dio el arma del tipo que estaba acá adentro originalmente. Ah, ahorremos munición. Agarré otra. ¿Otra más? Ah, ok, creo que solo estos Koopas tienen esas armas. Bien, debo pasar para allá para poder poner el interceptador o como se llame la cosa. Sí, el brazo de Mario. What the fuck? Eh, el modem conversor. ¿Es cierto que Mario es un enano o está agachado? No, Mario es bastante pequeño. Bien, objetivo completado. Ahí ya veo uno de estos tipos. Dos. Y la música vuelve a la normalidad. Supongo que se acabó la arma. Pero mantengámoslo así, por ende destruyamos las alarmas que quedan en cada uno de estos tres pequeños bunkers. Uno menos, quedan dos. Exacto, el sniper rifle. ¿Para qué usan la mira? Con simplemente tener esta arma en la mano, el ojo de Pierce Brosnan se sale de su cuenca y mira muy lejos de sí. Bueno, para allá está la isla, que eventualmente el juego pretendía que fuésemos para allá. Pero finalmente dijeron que no porque... qué sé yo. ¿Tal vez limitaciones de la propia consola? No lo sé. Bien. Y nos queda la última para no travesar la alarma. Uy, bien, tenemos doble. Dos topos. ¿Cómo se llama esta arma? Vamos a poner la clásica... PP7. ¿Cuál es el PPK? ¿Cómo se llame? Del Bond. Misión completada. Cierto que se mueve muy rápido el mouse. Se ve muy rara a veces la pantalla. Bien, y aquí al fondo tendremos que terminar todas las misiones. Para hacer explotar cosas, casi me golpean. Sí, esa equipa se ve muy, muy, muy tierno como para poder matarlo. Qué terrible. Esto se ve más rudo con sus lentes. ¿Sabes qué? Antes de jugar Castillo íbamos a jugar Cradle. O el nivel final de la historia de GoldenEye. Para ver si cambian los soldaditos. Porque recuerden que después tenemos soldaditos ya vestidos como de negro. Como comandos y ese tipo de cosas. Se supone que aquí estamos tratando los soldaditos de verde tipo de Unión Soviética. Sí, porque esta parte del juego nos encontramos en la Unión Soviética. Creo recordar todavía. Creo, creo. No lo sé. No me acuerdo bien. Al menos por la historia, sí. Era parte de la Unión Soviética. Después hay un tiempo de lapso que salta la historia hacia épocas post-guerras frías. Sí, cambia esto con mouse y teclado. Cambia mucho. Palalalala. 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 Ok, qué había que hacer acá. Interactuar con esto. Estamos haciendo el Data Backup. O el respaldo de la base de datos. Voy a quedar acá para no fracasar la misión. Porque si me alejo no sé si fracasamos o no. Perfecto. Me imagino que esto es donde está, justo debajo del conversor modem que pusimos. Ya, recuérdame, juego. Completamos los objetivos con ese brazo tan extraño del Mario. Exacto. Ahora simplemente tenemos que largarnos de acá y por favor nunca más poder volver a poner pausa porque el brazo de Mario realmente me perturba. Si antes estábamos turbados, ahora estamos más turbados que antes. Sí, chistes de masturbación. Yes. Bien, ¿dónde está la primera salida de estos bunkers? Aquí está. Y aquí nos encontramos el primer escalafón para poder salir de él. Sí, del lado avanzado más rápido. Es el strafe que tenía este juego. Y vamos a ver qué sucede ahora con el Mario. ¡Pensame al Mario Bond! Sí, cuando Bowser te dice que estás solo en casa. Sí, Bowser. No la princesa. Bowser. ¡Bien completado! ¡Yay! Ok, vamos a un Cradle. ¡Oh, mierda! Settle the score with Luigi! Empareja la puntuación o ajusta cuentas, mejor dicho, con Luigi. ¡El Luigi es el malo! Casino Control, AirBee y Branch. Muchas cosas relacionadas al mundo de Mario. Antena Cradle, Casino Base, Cuba. Estaba vestido de Mario Sunshine ahora. Perfecto. Claro, porque como Bond utiliza distintas vestimentas a lo largo del juego, según sea el nivel, según sea la misión. Por supuesto, Mario no se iba a quedar atrás. Él también tiene sus propios outfits que utilizar. ¿Ya? ¿Ya? Parece... Ah, no. Parece que son iguales. No, creo que tienen que aparecer como negro, no lo sé. Vamos a ver. Sí, ya están con un traje más negrecillo. ¿Vieron? ¿Vieron? Pero bueno, siguen siendo Koopas. Por aquí, exacto. Hay cosas que nunca se olvidan, como por ejemplo dónde están estas ametralladoras. Ahí va el Luigi corriendo. ¿Ya listo? Control. Inoperado. Queda destruido e inoperado. Queda inoperativo. Ven acá Luigi. What the fuck? Se han matado al Mario. No puede ser. Me imagino que dejó una granada a la cual ni siquiera me di cuenta de que existía. Está bien. Echala contra y balas. Y vamos a perseguir al Luigi. También conocido como el Mario Verde. Tal vez... Su objetivo es destruir a Mario Rojo para poder ser el Mario definitivo. Y tomar su lugar como... El Mario. El Super Mario. El Super Mario Super Show. Hey, munición por aquí. Munición por allá. ¡Una munición te saludara! También de los minutos antes que la antena se realínie. Realínie sus chacras. La antena. Si se fue con un par de headshots, eso siempre es bueno Seguid al headshots a Luigi, ¿cierto? Vamos A ver, con cuidado acá, ¿votó algo que me haga explotar? A simple vista, no me iré por acá por si acaso Se llega a un punto donde se pone inmortal y solo podemos golpearlo en ciertos momentos En ciertas oportunidades, al menos así en el juego original Me imagino que acá es igual, porque simplemente le cambiaron un par de modelos Para hacerlo todo mucho más entretenido Toma, toma, toma Luigi Toma Mario Verde, siempre serás el Mario Verde Atento con el piso, no me voy a dejar una explosión nueva Sí, mala posición, porque recuerden que ellos pueden disparar a través de los cuerpos de sus amigos Más yo no puedo Ahí dejó, creo que dejó una granada Ahí dejó otra, ahí dejó otra ¡Vamos! ¿Es todo el resto que puedes hacer? Oh, ok, ok, cuidado Cuidado Esa mente porque no me queda nada de vida ahora You never give up, do you? Patético, really Yo patético porque no me queda nada de HP You are not looking so well, Mario can't take a pace Sí, yo creo que el agua subiendo me va a matar No tengo nada de vida, ¿qué vamos a hacer respecto a ello? Ay, no tengo nada de bala esto tampoco You will never win, Mario Estoy quedando con nueva munición Bien, lo golpeé, se entendió como que lo golpeé y por eso se devolvió Ay, me salió un tipo por detrás, obviamente Ok, gente papu Ya vamos a jugar el nivel del castillo de una vez por todas Ok Solo por del lures Quiero probar, por ejemplo, Streets Tenemos un tanque Me imagino que sí, no creo que lo hayan cambiado el modelo Vamos a ver quién es Valentín Sukhovsky Un Mario muy elegantito, muy bonito Sí, el último nivel donde salen las AK-47 O los KF-7 soviéticos, como quieren llamarlo Sí, es un tanque común y corriente Entonces se dispara en la tanque y no le disparen al Mario Como les decía, vamos a ver quién es Valentín Sukhovsky en esta versión de GoldenEye Por aquí, por ahí ¡Un Mario! ¡Ah, Mr. Mario! ¡Ah, si yo haba el honorate a la clucha militar y inteligencia! ¡Just por el general! ¡Just por el general Bowser has attacked a la bitch! ¡Wah, oh, oh! Ok, suficiente Me imagino que Natalia será Pitch Vamos a verla Para ello vamos al bunker Start Exacto, era Pitch, alcanza a verla ahí Ahí está It's a me that we are a seal me at this Who are you anyway? It's a me, Ale Mario No me impresiona Pitch, ahora será ejecutada Pitch ha muerto Uh, uh, uh Ah, no alcanzamos a verle Mira, ahora sí gente, de una vez por todas vamos a jugar el nivel del castillo Ya que es el punto fuerte principal del juego Castillo, vamos en 0-0 agente Ok Objetivos Desbloquear el lobby de la puerta de estrellas El sótano, el tercer piso La Locktower Stardust Y derrota a Bowser otra vez Background Oh, Geno, Geno, Geno Geno no era el de Mario RPG Y Branch, Gold Coin Is it the end Mario? Is it the end? Nunca lo sabremos Hasta jugarlo Castillo de Pitch Reino Champiñón Eh, muy bien No puedo interactuar obviamente con ninguna de estas cosas Me imagino que tampoco puedo ir a tirarme al agua Inmediatamente vamos a entrar al castillito Porque me imagino que la Lo principal está allí Esta vez no hay Lakitu que interrumpa mi camino Ok, está lleno de pupas Pero bueno, de cierta forma tiene sentido Si Super Mario existiese en nuestro universo Bowser intentaría tomarse el Reino Champiñón Con las armas Metería un montón de De sus secuaces armados A un castillo se lo tomaría ¿Saben qué? Quiero ver quién es tiburón Creo que está al nivel cierto Ah, solo For the Loose Después, después de este por supuesto Nada por aquí, nada por allá Pero si hay munición Que muy importante Nos va a hacer ¿Habrán bus? Uh, me están disparando Me están disparando Ah, cheta Había muchos acá Quedé muy tocado de vida Ahí viene más por este otro lado Menos al menos Sabe munición Munición de sobra Creo Sí, tenemos 120 balas malas Que tenemos en el cargador Eso es muy, muy, muy bueno Me imagino que nos falta La llave para poder abrir esto Así es Necesitas una llave Para poder abrir esta puerta El mismo juego nos lo dice Por lo menos nos queda mucho Que recorrer por acá Objetivo ha completado No sé cuál es Pero está completado Bien, recogimos una granada Nunca me gustó usar granadas En GoldenEye Me imaginaba que Yo por supuesto Que me iba a golpear a mí mismo Oh, hay mucha gente Muchos Kupas acá Ah, vienen a buscarme Mal idea, amigos Mal idea para ustedes Cuidado, cuidado, cuidado Recuerda que pueden disparar A través del cuerpo de sus amigos Au, au, au Granada Abre la puerta Abre la puerta, Kupa Una granada Una granada No sé si la alcanzo a tirar o no Me da miedo Si la había alcanzado a tirar O a activar O a sacar el seguro Chaleco, actival Es perfecto Ok, vamos por el segundo piso Por supuesto está cerrado Pero esto debería estar abierto Recuerden que se veía Un pequeño lagazo Mover el mouse A veces en este juego ¿Puedo abrir esta puerta? Sí Mouser Ahí está Girando Como un campeón Pero está girando Es una llave Llave del sótano Vamos para allá Vamos al sótano Al menos esto debería Estar despejado Así es Sí, sorpresa Podemos ir por acá Objetivo B Completado No sé que completamos Pero algo completamos Por ahí no me puedo meter Pero aquí tengo munición Ok, despejemos primero el lugar ¿Dónde está Bowser otra vez? No puedo entrar ahí Sí, con violencia estamos Retomando el castigo de la princesa Para nosotros ¡Hazamita, Mario! ¿Qué? 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 ¡Ayúdenme a la rueda! ¡Es mí, Mr. Rabbit! Me voy a un chale con tibanes No sé qué acaba de pasar ahí con Bowser Pero bien Ah, querían buscarme ese tipo Objetivo C Completado Demuniciones Hay algo acá Nada, ni siquiera puedo bajar ahí Así que está bien Pero eso va a ser una botonada ¿Me esperaría una llave? Vamos a la puerta de estrella Espera, tal vez acá había algo No, tampoco Vamos a la puerta estrella Que debería estar acá Si, no hay que morir muy rápido Si no Se pegan sus lagazos Está Bowser otra vez Estoy cubierto, estoy cubierto ¿Cuántas vidas le queda a Bowser? Bien Uy, pensé que me iba a caer ahí No, me dejo llave Y me imagino que para allá Tampoco puede pasar Durante esta cosa congelada No, bien Entonces Me dejó una llave No sé de dónde Pero va a suponer que es el tercer piso Lamentablemente no me dejo echar con tibalas Pero Podemos sobrevivir con lo que tenemos Está bien hecho Fuera de lo obvio Que es el castillo de Mario Pero Las misiones que tiene De ir despejando los cuartos La progresión que nos está dando Para alcanzar a donde Me imagino yo De Star Bowser Que es donde está En el juego final En el juego original Ya me están muy heridos Por favor Dejemos de recibir golpes Y que se quede una granada Tengo miedo Me queda muy poca munición Así que necesito recolectar estas Bien Y gastar la menor cantidad de balas posibles La situación es crítica Hay que sobrevivir de alguna manera u otra Hay que ahorrar munición Municiones Perfecto Y tengo un poquito más de dos cargadores Más lo que tengo Ya cargado Sí, por lógica Era obvio que había otro al otro lado Sí, espejos falsos Porque no se ve ahí Nuestro amigo Mario Bond Hay un fontanero que juega tenis Golf Es médico Es doctor También podía ser un agente secreto Así que tampoco Que sea muy sorprendido Respecto al nuevo trabajo Del buen Mario Al saber Al saber Al mario Oh, cheto Hay muchos Bien, aquí necesito La granada de mano Que creo que había dropeado En algún lado Veamos si funcionan Bien, creo que hizo bastante Uy, había otra que está Ahí, hay otro que está Al fondo, creo Ahí está Pues es que Causó bastante revuelo La granada Ay, no Aquí hay más Sí, no terminan de morir No terminan de morirse Nunca los kumbas Perdón Los kumbas están ahí Los kubas Bien Nuevamente tenemos Bastante munición Y eso es muy 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 bueno Creo que ya Probamos todos los puertos De acá Me queda simplemente Subir por la Escalera Hacia El último enfrentamiento Me imagino yo Con Bowser Porque me imagino Que nos lo vamos a encontrar Exactamente Al punto de entrar Al nivel final Del juego Ah No, 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 no Cargamos toda la munición Antes de entrar Donde Bowser Bien, no sé Qué va a pasar acá Pero vamos allá Ah, tiene láser No los vi Pero no los escucho Como el video Para Cuánto más le puede quedar Lo voy a girar Lo voy a girar Lo voy a su sombra girar Le di harto Le di harto Uy, ya, ok Estamos mano a mano Y esa fue mi culpa Porque me quedé Mucho tiempo ahí Pegándole Cuando debí haber corrido Cuánto más Cuánto más Creo que me mató Al final De la batalla Ahí quedó el Mario Ok, gente Vamos a hacer Una última prueba Quiero ver Azteca Vamos a ver Si, 0, 0, 1 Enemy daño 0 Quiero recorrer Simplemente el nivel Quiero ver Quien es tiburón En esta versión de Mario GoldenEye Es para lo que quieran Ya no me importa nada El Moonraker El Moonraker Es por acá Moonraker Que tiene un temazo acá En el juego Una banda sonora Que si no llegamos A este nivel Que es oculto No se escucha En el original La gente se lo puede perder Como yo me lo perdí Cuando la primera vez Que jugué GoldenEye Ya yo viejo Descubrí los niveles secretos Los veía ahí Pero digamos que Viejo pasé el juego En 0, 0 agente Y en agente Y en agente secreto ¡Es Waluigi! Guajaja You will never get us Waluigi Ok, acabamos de matar A Waluigi A ver ¿Qué otro personaje Hay que ver acá? A Aurumov Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo es? Urumov 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 Para aparecer en el tren Vamos con Urumov En el tren En 0, 0, 1 Y para Simplemente recorrer Y pasarlo bien Ah, y estaba Como con el smoking Después vamos a iniciar Este nivel Para ver a Mario Con el smoking No me alcanzan las balas Con el rayito Con el rayito láser Y aquí no solo vamos a ver A Urumov Sino que también vamos a ver A Luigi Que es Rebellion Y a Xenia Que no sé quién será Tiene una masacre en el tren Gente Una masacre en el tren Ah, siento Esas pequeñas explosiones También me dañan De hecho lo único Que me dañan Este nivel ahora Ya que desactivamos El apurasi De los enemigos Creo que se me olvidó Destruir uno atrás ¿O no? Sé que dejé varios enemigos Atrás Pero No, creo que estamos bien Y si se nos queda algo Nos volveremos a Destruirlo Sí, ahora también tengo doble Porque aprendí a ver Al ver a otros Usar dobles Ahora yo puedo usarlas También Ahí está Ah, Urumov es Bowser Ya Podría matarlo Ay, no Me quedé atrapado Uy Quiero ver Quien es Xenia Es Daisy Creo que matamos a Daisy Bicho ¿No tienes que hacer algo? Ah, y maté a Daisy Lo buggeé Ah, no Ahí está haciendo algo De igual creo que lo buggeé Porque maté a Daisy Cuéntalo 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 Ok Ok Ahí se activó ya Lo que tenía que pasar Perfecto Vamos Pitch Sabemos que se va a Cuba Ahí está He's in Cuba ¿Nos podemos ir? Todavía no Pitch Se está chateando Un MCN Se está mandando Zumbidos Seguí haciendo El crack de la paz Por el verdad Vamos Pitch Got it Ok Nos largamos de acá Entonces Tenemos que No se buggear ¿Se acuerdan Todas las veces Que perdimos esta misión Porque Ahí explotaba Y terminaba matando A Pitch O Natalia En este caso Sí Ya escapamos Ya escapamos Ya escapamos Que alegancia La del Mario Quiero iniciar Esta misión Solo para ver La alegancia De Mario Inicial Qué bonito Con su pequeño Smoking Bien Y bueno gente Esto fue una pequeña muestra De lo que es Super Mario GoldenEye O como quieran decirle Boris El último personaje Que nos falta ver Que tal es Es Boris Que lo encontramos En En el bunker De acá En Control También Control es más entretenido Porque tiene un buen tema De fondo Ay pero vamos 001 Imagino que Luigi 002 Cierto Si ok Esta cosa Tiene más Akurashi Que todos En el juego Uy hay otro Ahí Y perdí Con el enemigo 0 Akurashi Maravilloso Ok Termina esto Ya Ahora si Ya sé Que tengo que tener Precauciones Con esas cosas Bien Uno menos Queda El otro Que está acá Ah Está Más arriba Me movió Perfecto Ya no deberían quedar Más Hay otro Que me va a matar No recordaba Esta vez Ahí Ok Vamos al bunker Ya Más fácil De encontrar a Boris Solo quiero ver a Boris Que personaje de Nintendo Él es Ok Es el primer bunker Esto está acá Star Y aquí Mucho más fácil De encontrar a Boris De hecho Vamos directamente Con él Sí Directamente con él Y me quedo ahí Destruyendo las cositas Esas No es por acá Es por el otro lado ¡El Yoshi! ¡El Kameto de A-A Terminale! Y matamos a Yoshi Porque se lo merece Bueno Aquí está Puya Como les dije Esta fue una pequeña muestra De lo que es Super Mario 64 GoldenEye 007 O 001 Como quieran llamarle Si les gustó el video Recuerden suscribirse al canal Sígueme en Twitter Sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Y comparte el video Con todos sus amigos Para que de esa manera Todos podemos ser así Muchos Todos podemos ser así Muchos más O como sea En fin Gente de Papuya Que estén bien Nos vemos Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!